¡Volveros! ...me notas que ya no hay amor ¡Es cierto, no hay más que hacer! si yo me dedico a la ron me notas que no me cre... ...me no te quito, ¡ aye! ¡No me no convozca que no hay! ¡Así se me den cuenta la vay... ¡Amor! Amor... ¡Seba! ¡Seba! ¡Seba!" ¡Seba! 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 ¡ heute quítate! ¡Eh! 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 ¡Señor a que ya está mejor! ¡Está mejor en el sol! ¡Y yo me dedico al sol! ¡Señor a que no me quede! ¡Ey! ¡Señor a que ya está mejor! ¡Está mejor en el marco de él! ¡Isabelle!